¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estoy, chaval? ¿Dónde estoy metido? ¿No tienes mira tú, Mario? Un beso ya. Te voy. Es que me da a mi que hay un pibe ahí Tengo mazo armas y mazo miras, tío Vale, estoy en un sitio de mierda Buah, le ha cagao, le ha cagao mucho ahí Me ha cagao mucho, tío He perdido mazo de tiempo en ir ahí Gracias 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 Gracias